En la década de los años 30, los trabajadores agrícolas del condado de Monterrey eran principalmente de descendencia filipina. Sin embargo, la historia se cuenta de la perspectiva mexicana. En un reportaje especial, Sandy Santos nos lleva a ese punto de la historia donde la mano de obra por trabajadores filipinos comenzaron huelgas en el Valle de Salinas. El Valle de Salinas, una potencia en cultivos de lechuga, donde se ven líneas de trabajadores a lo largo de las colinas. Alguna vez fue la tierra de los agricultores filipinos. Tras la Primera Guerra Mundial, los agricultores de California empezaron a importar trabajadores de las Filipinas. Muchas personas recuerdan el movimiento de los trabajadores agrícolas mediante César Chávez y más activistas mexicanos que impulsaron la huelga por los derechos de los campesinos. Sin embargo, algunos campesinos sienten que las contribuciones de los trabajadores filipinos fue opacada y olvidada a través de los años y hoy quieren que se reconozca su aportación histórica. Si miramos los textos y escrituras, no hay muchos, solo documentos por Marisa Roy. Desde la década de 1930 hasta la década de 1960, fueron los filipinos que trabajaban en los campos. Enseñé la clase a mis alumnos y no había literatura que mostrara que los filipinos fuimos parte de la huelga. Fue en estos campos de lechuga donde los inmigrantes filipinos, cansados de sus condiciones de trabajo, se retiraron. Caminaron fuera de estos cultivos, iniciando así la huelga de 1936 en el Valle de Salinas. De acuerdo con el proyecto de la educación de asiáticos americanos, una segunda huelga se llevó a cabo por parte de los trabajadores unidos en 1965, esta vez en la Unión de Agricultores Filipinos y Mexicanos, liderados por César Chávez y Larry Itlion. Todos fueron y hablaron con Chávez y con la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Votaron a favor de apoyarnos y de nuevo ambos grupos, el grupo filipino, Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas y el grupo mexicano, querían hacer huelga por salarios más altos, pero esta vez iban realmente en serio con la creación de un sindicato. Favros también recuerda que hubo huelgas en González y en el Valle de Coachella. Jason Agapau, miembro del Comité de Cultura Asiática, afirma que una de las razones por las que se olvida esta parte de la historia es porque puede acarrear recuerdos duros y traumáticos para quienes vivieron estas experiencias. Creo que el olvido de los trabajadores familiares filipinos se debe al espacio de trabajo y también a la mentalidad de esa generación. Quieren una vida mejor para la siguiente generación. A finales de mayo, más de 50 estudiantes junto con el muralista Guillermo Aranda finalizaron la obra de arte en honor a los activistas César Chávez, Dolores Huerta y Larry Itlion. Yo quería incluir algo de esa historia, porque muy poco se habla, muchos no saben, pero los filipinos campesinos organizaron antes que los mexicanos. Este mural no solo conmemora a los activistas de esa época, sino también a los miles de campesinos que lucharon en el valle. Tanto mexicanos como filipinos se encuentran en la capital de la fresa en Watsonville, California, un lugar que fue testigo de la discriminación a estos sectores del trabajo. En el condado de Monterrey, Sandy Santos, Telemundo, Costa Central. Gracias, Sandy. El mes pasado, representantes del condado de Monterrey ofrecieron disculpas a la comunidad filipinoamericana por las medidas tomadas contra ellos en 1930, donde estalló una revuelta antifilipina en Watsonville, causando la muerte de Fermín Tovera en los campos agrícolas. Gracias.